Es otro sueño hecho realidad, y cuando te reconocen por lo que llevas haciendo, pues dices, ok, muy bien. María Lee es una joven cantante nacida aquí en Hermosillo, Sonora. El ser invitada en el Festival Cervantino es un logro muy grande, muy especial en mi carrera, porque el Cervantino es el foro más grande que hay en todo el país, y que me hayan tenido en cuenta, que me hayan seleccionado, es fenomenal. Mi papá se presentó en el Festival Cervantino, siempre me siento más cerca de él, cuando estoy en el escenario y allá, todavía más cerca. Estoy representando a mi estado y a poner en alto el nombre de Sonora.